¡Ahhh! A ver qué tal nos va Yo espero genuinamente que me salga un LR Si no es que el nuevo otro Y pues a ver qué tal A ver voy Voy a empezar yo Con mi único summon Pero a ver qué tal Ok, a ver Sale Goku con La banda, literalmente Toda la banda No escuché si decía Warida o no Ah, pero sale la animación Uno, dos, así Ajá Y a Super Saiyan, Dios A ver muchachos, ojalá sea un LR Por el amor de Dios A ver, Gohan Gohan niño Vegeta con Galicón, pero el SR Sabón 18 de Tech La que tiene el pinche vestido Ay no, no, no A ver, a ver A ver, esperemos que no sea la única Eh, Trunks No Ah, puta madre este Vegeta El Vegeta Super Saiyan De Strength De Tech Ay no Y por último creo Androides 18 del futuro Ah no No, no, no No fue la última No, falta todavía Una carta más Y no mames A huevo Paicuján Amo está la verga esto Y pedo A ver Me toca a mí Vamos a ver qué pasa Y a ver cómo Y a ver cómo nos va Viene Goku Con Whis y Vegeta Puta Ojalá Sea Blue Ojalá sea Blue Dijo Warida Y está en Rainbow Se fusionan A Super Bellito No Blue Justamente Ok A ver A ver A A Chavos Güey Esta madre Un Vegeta Tu amigo Picoro Joy Gohan Chale Güey No mames Felsa Güey No mames A huevo Güey A huevo Que sí Y Chavos Picoro El Magi Vegetta Y el R Güey No mames A huevo Frank Que sí me salió Después de cuatro años De estar jugando No puede ser Cabe destacar Güey Cabe destacar Que ya no voy a hacer El Agility Agility Ok Me parece bien No mames Mira 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 Güey Qué chingón Güey A huevo A huevo Que sí A huevo Que sí Yo Ok A ver A ver Qué tal Me voy a echar Uno último A la chingada Güey A la chingada Solo porque Es un día especial Es un pinche día especial Güey Que a ti Ok Sale 17, 18 Y bills Oye No dejaste de grabar ¿Verdad? Sí Pero Ya también le puse Clic 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 Después Güey Qué chingón Qué chingón Muchas felicidades Frank Ya después de cuatro años Güey De acuerdo Tengo un chingo De majinbegetas Que puedo subirle El super ataque A huevo Aquí Aquí al parecer Me están dando Una señal Porque me están dando Muchos Goku Ok No Es Picoro Picoro de strength Picoro de strength Sí Picoro de strength Güey Es correcto Güey Ya Y Y GT Ajá A ver Si Goku Super Saiyan 3 De GT Y ya Está de la verga Esto Bueno Pues ahora sí Que Frankie Por fin Rompió la maldición Ok güey No mames Por fin Me mejoró conseguir Un pinche majinbegeta Güey Qué chingón Güey Showcase Es correcto Güey Ya por fin Puedes hacer ese pinche Showcase Pues muy bien Muchachos Ahora sí que Es su video especial Y Pues esperemos Que les haya gustado Qué felicidades De nuevo Frank Gracias Gracias Por fin Y pues muchachos Si les gustó Este video Dale like Por favor Suscríbanse Compartan Así es No dejen de Este Ponerle a la campanita Para que sepan Cuando subimos videos Y chicos Sigan Ducaneando Y como siempre Ahorren Piedras Adiós 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 Sigan Ducane Sigan Ducane